En un beso nos damos, el alma nos damos, la vida encontramos, la dicha bebemos Deseo y tantas emociones vive el corazón No hay besito que no nos derrita caricia, que prenda toditos, los cuerpos toditas, las ganas toditos, los sueños toditos, el amor Es bonito sentir y que me quieres sentir y que me amas sentir y que en un beso me entregas el alma a mirar en tus ojos, amor de veridad Es bonito sentirme en tu cuerpo verde, tu aliento, pasión que derrite toditos, mis sueños y que hoy haces clavo a mi corazón Es bonito sentir que me amas, gracias por ser el amor de mi vida En un beso nos damos, el alma nos damos, la vida encontramos, la dicha bebemos Deseo y tantas emociones vive el corazón No hay besito que no nos derrita caricia, que prenda toditos, los cuerpos toditas, las ganas toditos, los sueños toditos, el amor Es bonito sentir y que me amas sentir y que en un beso me entregas el alma a mirar en tus ojos, amor de veridad Es bonito sentirme en tu cuerpo verde, tu aliento, pasión que derrite toditos, mis sueños y que hoy haces clavo a mi corazón Es bonito 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 Gracias.